Es que seguramente lo estamos necesitando, tú lo estás necesitando, yo lo estoy necesitando. ¿Qué? Escuchar la buena noticia, escuchar otra vez el querido. Por eso hoy la iglesia nos anuncia el evangelio, la buena noticia, que Cristo está vivo porque ha resucitado. Cristo es el hijo del Dios vivo, no es un Dios de muertos, no es un Dios que no puede ayudarnos, que no puede sacarnos de la muerte, del pecado, de la esclavitud, de la infelicidad. No, Dios es poderoso porque es vivo, es Dios de nuestros antepasados, de nuestros padres en la fe y también el Dios de nosotros, el Dios de Jesucristo, el Dios que ha resucitado Jesucristo de la muerte y nosotros en él somos hijos de la resurrección. Su sangre nos hace dignos del mundo futuro, de la vida eterna, del paraíso del cielo y podemos vivir ya aquí, hoy, la antelación del cielo, del destino, para que todo el mundo vea que existe el cielo. ¿Dónde? En nuestras relaciones, relaciones libres. Por eso, la buena noticia hoy, porque estamos esclavos seguramente de alguna relación infecta, morbosa. Bueno, el Señor viene a arribarnos otra vez. Nosotros no nos casamos para apoderarnos, para entregarnos, para amar. El amor es el signo de la resurrección. El Señor lo entrega hoy a todos nosotros.